¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de figuras tridimensionales. Sí, eso dije. Tridimensionales, una palabra bastante larga y extraña quizás para muchos de nosotros, pero ese es el tema del cual hoy vamos a hablar. ¿Ya? ¿Quieres saber qué es una figura tridimensional y cómo puedes tú crear una? ¿Y qué mejor? ¿Cómo podrías hacerlo utilizando tu computadora u otro dispositivo? Eso es algo de lo que vamos a estar tratando en esta clase. Hoy vamos a estar viendo este asunto de las figuras en tercera dimensión. Y vamos a explicar acerca de las figuras geométricas, etc. Pero bueno, espero que esta clase te encante. Pero antes de continuar con todo lo que viene en adelante, pues sé bienvenido a esta tu clase. Estoy muy contento de que ya estás viendo este video. Mi nombre es Gus Antonio, soy tu maestro de habilidades tecnológicas y quiero decirte que espero que lo que resta de esta semana y lo que ha pasado te haya ido fenomenal en casa, en tus clases, etc. Yo ya estaba esperando esta clase porque va a estar muy interesante. El hecho de que puedas crear utilizando un dispositivo una figura, generar figuras geométricas es el pie más adelante para cuando estés en primaria que generes proyectos que se impriman, por ejemplo, en una impresora de 3D, como lo que podría ser un chico de quinto o de cuarto año de primaria aproximadamente. A eso vamos a llegar en adelante, pero hoy vamos a dar esos pequeños pasos en que tú puedas ir viendo cómo es esto de crear figuras, pero en tercera dimensión. Ok, el día de hoy vamos a utilizar una aplicación que es completamente en línea. Ok, esto es una gran ventaja porque esto va a permitir, por ejemplo, que si estoy trabajando con una tableta lo pueda hacer o si estoy trabajando con una computadora lo pueda hacer, etc. Sin embargo, durante la clase, en el video que van a ver, yo voy a estar utilizando la computadora. Muy bien, algo muy importante para esta clase. Como vamos a entrar a internet en este momento, voltea a tu alrededor, busca al adulto más cercano. ¿Ya localizaste al adulto más cercano? Ok, entonces ya que lo viste, dile, ¡adulto! Acompáñame a mi clase porque voy a necesitar entrar a internet y necesito que me estés cuidando. Eso es muy importante. Es importante que durante la clase haya un adulto que pueda estar supervisando todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y pueda abrir la página web y te pueda ayudar en todo ese proceso. Ok, entonces, adulto que acompaña a mi alumno, muchísimas gracias. Te pido, por favor, que te sientes un momentito junto a mi alumno para que le puedas ayudar a abrir el sitio web, entrar, etc. Necesita de tu apoyo. ¿Sí? Es importante que si puedes guiarlo para que lo haga, pues eso estaría mucho mejor. Yo voy a ir hablando y voy a ir abriendo el sitio y todo, pero es importante que tú lo acompañes. Y número dos, necesito de tu ayuda, adulto, al cuidado de mi alumno, porque como vamos a entrar a internet, siempre es importante al entrar a internet que haya un adulto cerca que pueda supervisar. Ok, dicho esto, ¡comencemos! Ok, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y para comenzar, vamos a tener esta agenda que espero que te guste. Vamos a estar hablando de las figuras geométricas. Y ese es un tema ¡wow! Porque las figuras geométricas están en todos lados. Todo está formado con las figuras geométricas. Y hoy vamos a estar hablando de ese tema. Número dos, también vamos a estar, como hablaremos de las figuras geométricas, vamos a conocer las figuras que tienen dos dimensiones. Y para que puedas apantallar a cualquier adulto, vamos a estar viendo y demostrando cómo es que existen figuras de dos dimensiones. ¿Ok? Y no es una clase de matemáticas, pero eso nos va a servir después cuando estemos hablando de las figuras que ya tienen volumen. Porque hablaremos de damas y caballeros, figuras tridimensionales. Y no es un mito. Existen por todas partes figuras que son tridimensionales. Y el día de hoy, tú las descubrirás. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar acerca de las figuras que tienen tres dimensiones. O sea, uno, dos, tres. Y entenderás o conocerás, ¿cómo es esto de tres dimensiones, dos dimensiones? ¿Qué es esto? Eso vamos a entender. Y todo esto lo vamos a llevar a la práctica utilizando una aplicación vía online, es decir, vía página web, que nos va a permitir crear figuras en tercera dimensión. Así que esta clase va a estar... ¡Molta bene! Va a estar muy increíble. Va a ser un gran viaje hacia la creación de tus primeras figuras y modelos en tercera dimensión en computadora. ¡Wow! ¿Ok? Así que, bueno, iniciemos nuestra clase, queridos desarrolladores de modelos en tercera dimensión por computadora. Iniciemos. Hablemos de las figuras geométricas de... ¡Una! ¡Dos! ¡Dos dimensiones! ¡Ok! Resulta que existen figuras geométricas que tienen dos dimensiones. Las figuras geométricas son estas formas que se encuentran a nuestro alrededor. En la televisión, en un sofá, en un ventilador, en una puerta, en las figuras que tenemos en el piso de nuestras casas, que se encuentran en las ruedas de nuestro automóvil, etc. Estamos rodeados por todos lados de figuras geométricas. Nosotros, los seres humanos, las hemos clasificado y dividido de acuerdo a sus características. Y les hemos puesto un buen nombre. Por ejemplo, esta figura que te estoy mostrando aquí, ¿sabes? ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta figura geométrica que tenemos aquí? ¿La reconoces? Ok. Y hay algunos que ya están contestando inmediatamente. ¡Así! ¡Pum! ¡Cuadrado, maestra! ¡Excelente! ¡Exacto! Se llama cuadrado y es una figura geométrica. Ahora, cuando estoy hablando de una figura geométrica de dos dimensiones y para eso tengo por aquí una libreta que va a ayudar a explicarte este asunto de las dos dimensiones. Cuando tenemos una figura de dos dimensiones, imagínate, pues es como si tuviéramos una hoja de papel a ti. Y en esta hoja de papel imagínate que yo dibujo un cuadrado como el que tenemos en la pantalla. Así que tomo mi pluma y dibujamos un cuadrado. Voy a hacer el cuadrado lo más bonito que pueda. Ya tengo el cuadrado. Ok. Ahí va el cuadrado. Este es mi cuadrado. Ok. Esta es mi versión de mi cuadrado. Bien. No es un cuadrado tan perfecto pero nos sirve para nuestra clase. Aquí tengo un cuadrado. Los cuadrados tienen ciertas características que los hacen ser cuadrados. Ok. La primera característica que hace que un cuadrado sea un cuadrado es que tiene cuatro lados. Es decir, si yo agarro y los empiezo a contar aquí digo aquí tengo uno aquí tengo dos aquí tengo tres y por acá de este lado tengo cuatro tal y como la imagen que te estoy mostrando. Un cuadrado por lo tanto es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Y si estás preguntando maestro pero ¿qué son los lados? Porque no los veo. ¿Dónde están? Bueno, los lados en sí son estos que voy a mostrarte ahorita pero acá en la computadora los lados corresponden y voy a cambiar a un color llamativo azul. Espérenme. Color llamativo azul. Aquí está. Esto que tengo aquí que estoy encerrando en un círculo eso es un lado. Ok. Por acá arriba tenemos otro lado y por acá tenemos otro lado y por acá tenemos otro lado. Entonces si yo los llego a contar tengo uno dos tres cuatro lados. Cuatro lados tiene un cuadrado. Ahora pero estos lados no son cualquier cosa. Tienen una característica que los hace únicos a estos lados. Déjame borrar un poquito aquí mi pizarra para mostrártelo. Ok. Estos lados no son cualquier cosa. Ok. Si yo tomara una regla regla para medir si yo tomo una regla para medir los lados y mido el tamaño por ejemplo este vale el que tengo aquí vale seis y si yo voy y mido hacia abajo a ver cuánto me mide resulta que abajo este lado también vale seis y si mido acá resulta que también vale seis y si midiera aquí arriba resultaría que todo vale seis. Entonces cuando yo miro los lados de un cuadrado yo voy a encontrar que sus lados del cuadrado son todos iguales permíteme un momento todos los lados de un cuadrado son iguales es decir si aquí mide siete aquí medirá siete aquí mide siete y acá medirá ya lo dijiste siete ok entonces un cuadrado tiene uno dos tres cuatro lados y todos los lados son iguales ok así es todos los lados son iguales y todas las figuras geométricas tienen cuatro lados y sus lados son iguales esa es una buena pregunta la respuesta la respuesta estará después de estos comerciales recuerda que en nuestro colegio iberoamericano estamos aprendiendo a hacer formas tridimensionales utilizando la web no te pierdas más adelante en esta transmisión en vivo bueno no es en vivo porque ya está grabado y tú estás viendo el video ahorita es en vivo entonces no te pierdas en esta transmisión grabada cómo crear tus propias formas en tercera mención te convertirás en un mago de las habilidades digitales de modelado de formas 3D después de ese comercial continúa entonces cuando estoy hablando de un cuadrado hablo que tiene 1 2 3 4 lados y cada lado mide exactamente lo mismo así es como me doy cuenta de que una figura es un cuadrado ok ahora todas las figuras geométricas son iguales tienen 4 lados la respuesta es no ok en donde me puedo encontrar un cuadrado bueno yo te voy a decir donde lo encontré en el tapetito cosido de la abuela ahí lo encontré es decir es muy probable que tengas algún tapete o algo o algo parecido en tu casa y que tenga forma de cuadrado porque todos sus lados sean iguales y ahí lo encontrarías un cuadrado ok ahí lo puedes observar en el bonito tapete de la abuela luego se lo regresamos no se preocupe no se va a enojar la abuela porque nos lo prestó vamos a otra figura geométrica se llama rectángulo ok rectángulo no es lo mismo que un cuadrado aunque tiene sus similitudes ok un rectángulo es como ese sin embargo los rectángulos tienen ciertas características que lo hacen diferente fíjate si tomáramos si hiciéramos un rectángulo que lo voy a hacer en la hoja en este momento si yo creo un rectángulo va a tener cierta situación es decir cuando yo creo un rectángulo voy a tener un lado más chico que los otros dos voy a tener dos lados chicos y voy a tener dos lados grandes es decir va a haber lados que si yo tomo la regla y mido por ejemplo aquí si yo tomo mi regla y mido y veo esto vale 11 centímetros entonces ya sé que aquí tengo 11 centímetros pero si yo mido por ejemplo la base me encuentro en que llega solamente a 4 centímetros entonces este vale 4 es un rectángulo de 11 por 4 siempre los rectángulos tienen 4 lados de hecho en el que acabo de dibujar lo puedes observar fácilmente tengo 1 2 perdón no se ve bien en la cámara tengo 1 2 3 y 4 lados igual que el cuadrado entonces los dos tanto el rectángulo como el cuadrado tienen 4 lados ¿por qué no es igual un cuadrado que un rectángulo? ah porque el cuadrado todos sus lados son iguales pero en el rectángulo en el rectángulo no en el rectángulo acuérdate que tengo dos lados más largos más grandes y siempre voy a tener dos lados más pequeños ese es el secreto del rectángulo entonces si en algún momento estás queriendo hacer un rectángulo puedes pensar por ejemplo en una libreta una libreta es un buen ejemplo de un rectángulo ¿por qué? porque tengo siempre estos dos lados que son más chicos mira aquí están y siempre tengo estos dos lados más grandes veámoslo en nuestra pantalla es decir este lado que está aquí y este lado que está aquí del rectángulo de la libreta estos son grandes entonces le voy a poner una G de gato de grande y por acá tengo la parte de arriba de la libreta y la parte de abajo de la libreta que son más chicos y como dije la palabra chicos lo voy a utilizar la letra C de chicos entonces tengo dos lados grandes y dos lados chicos de esa manera yo puedo diferenciar entre un cuadrado y un rectángulo es decir mirate che para acá por favor mirate ponete atención esto es un rectángulo un celular tiene forma rectangular ok por aquí por aquí ahí estoy un celular tiene forma rectangular tiene uno dos tres cuatro lados ok y tiene este lado y este otro lado más grandes y este de arriba y este de abajo más chicos cuando vengo y lo comparo con un cuadrado me doy cuenta de la diferencia aquí todos los lados son exactamente del mismo tamaño en cambio acá no lo son entonces pon atención mira a tu alrededor trata en este momento de buscar un rectángulo y un cuadrado si estás buscando cuadrados muy posiblemente no significa que así sea muy posiblemente los encuentres en el piso en los bloques que se ponen en el piso de las casas muchos de ellos son cuadrados entonces puedes mirar al piso y verás que el piso de tu casa está formado por muchos cuadrados muchos ok ahora si estamos hablando de un rectángulo rápidamente busca una puerta en tu casa donde veas la puerta ahí estás mirando un rectángulo en tu casa así es si pensaste que no había rectángulos en tu casa pues ya te estás dando cuenta que si los hay ahora solo existe el cuadrado y el rectángulo tú sabes que no sabes que existen más figuras entre estas figuras está la clásica de clásicas la figura geométrica que se encuentra en cualquier moneda con la que pagas es la figura geométrica que está en el cielo formando el sol la figura geométrica que forma la luna estamos hablando de la figura geométrica de los platos con los que comes en tu casa si en serio bueno alguno que otro tendrá otra figura pero la mayoría comemos con esa figura geométrica y nos estamos refiriendo a la figura geométrica que se llama dilo fuerte como se llama esa figura geométrica círculo así es esta figura geométrica maravillosa que puedes verla en la luna en el sol en los platos de tu casa en las llantas de tu automóvil que locura se llama el círculo el círculo se caracteriza porque tiene algo que se llama circunferencia uuuuuh a diferencia del cuadrado y el rectángulo el cuadrado el rectángulo en este caso y en este caso el cuadrado ellos no tienen circunferencia tienen lados en cambio el círculo tiene esa circunferencia y que es eso de la circunferencia maestro bueno las circunferencias como mi hoja ok aquí la tengo a ver denme ustedes un momentos voy a ayudarme de esta taza para crear el círculo he dicho entonces voy a tomar me voy a dar vuelta por acá voy a crear un círculo que si sea círculo porque si lo hago a mano probablemente quede un círculo Frankenstein todo así yo soy un círculo ok pero aquí si tengo un círculo miren esto es la circunferencia esta línea que tiene esta forma es la circunferencia un círculo está formado por una circunferencia que está en torno a un punto central o sea a la parte que está en medio es esta circunferencia alrededor también existen otras cosas que podemos decir por las cuales se forma un círculo pero lo más sencillo es que es una figura geométrica formada por una circunferencia ok vamos y caballeros con ustedes la circunferencia bravo bravo por la circunferencia bravo bravo así es entonces por ejemplo cuando estoy viendo una bonita taza les presento esta bonita taza ok es una hermosa taza de colección color negra tenemos una taza color negro ahí está esto que está aquí donde estoy moviendo mi dedo en este momento damas y caballeros esta esta es la circunferencia que forma este círculo por eso se va pib el círculo aquí está mira este es el círculo aquí donde estoy moviendo mi dedo ahí va para arriba para abajo para abajo para arriba este es el círculo ok entonces llevamos cuadrado rectángulo círculo y nos falta el último ¿sabes qué figura geométrica nos falta? ¿lo sabes? ¿qué figura geométrica crees que nos haga falta? ya tengo cuadrado que tiene cuatro lados todos iguales ya tenemos rectángulo que tiene cuatro lados y dos son más grandes y dos son más chicos y ya tenemos un círculo que tiene una circunferencia ¿qué figura geométrica nos hará falta? por cierto un tapete como el que se ve ahí eso ese tapete es un círculo ¿ok? ¿qué figura geométrica bidimensional de dos dimensiones nos hace falta? ¿tiene tres lados? ¿te dice algo eso? ¡así es! la figura geométrica que nos hace falta en este momento es nada menos y nada más que nuestro buen amigo el triángulo ¡oh! ¡buen amigo el triángulo! ¡oh! 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 ¡buen amigo el triángulo! ¡triángulo! es un muy buen amigo nuestro amigo el triángulo nuestro amigo el triángulo tiene a diferencia del cuadrado del rectángulo y del círculo que tiene solamente uno dos tres tres lados solamente así es solamente tiene tres lados nuestro buen amigo el triángulo y eso es lo que lo hace muy especial ¿ok? entonces ya juntamos nuestras formas geométricas más básicas cuadrado rectángulo círculo y en este caso un triángulo como una deliciosa rebanada de pizza que a ti y a mí nos encanta nos gusta nos gusta nos gusta nos gusta ok bueno y si hay algún de ustedes que no le guste por favor discúlpenos pero hay otros que si nos gustan las rebanadas de pizza y especialmente porque tienen forma triangular como los nachos ¿alguna vez has probado unos doritos nachos? los doritos nachos tienen forma de triángulo o sea que los triángulos son sabrosos podríamos decirlo en el general porque cuando portas una rebanada de un pastel o de una pizza casi siempre es triangular podríamos asociar los círculos con cosas bonitas pero los triángulos con cosas deliciosas bueno ya platicamos entonces un triángulo tiene un lado dos lados ok aquí tenemos dos lados y tiene por supuesto aquí en la parte inferior tres lados disculpen mi número tres está bastante feo voy a volver lo voy a arreglar está todo así soy un tres ok vamos a hacerlo bien ahí va mira que bonito que bonito tres ahí tengo un número tres entonces el triángulo en sí tiene tres lados pero hace un momento platiqué que íbamos a ver por qué eran figuras geométricas bidimensionales de dos dimensiones por esta razón ok voy a dibujar acá otra vez el cuadrado para que lo veas pequeño cuadrado de aquí para acá listo pequeño cuadrado de aquí para acá denme un segundo estoy utilizando la regla para ayudarme a hacer un cuadrado muy bonito para todos ustedes ok ahí está aquí tengo mi pequeño cuadrado ahora fíjate este cuadrado y el círculo que tengo acá son bidimensionales como es eso porque solo tienen dos dimensiones tienen arriba abajo izquierda y derecha solamente es decir esas son las figuras bidimensionales mira lo que voy a hacer con el cuadrado mucha atención con lo que voy a hacer con el cuadrado conforme yo voy poniendo mis hojas así me doy cuenta que el cuadrado que tengo aquí no está ocupando ningún espacio es completamente plano de hecho si lo quisiera ver a través de la hoja mira trata de ver en serio trata de ver el cuadrado en la hoja casi no se ve ni tampoco el círculo y de hecho si pusiera la hoja completamente horizontal así aunque varia un poquito lo que voy a terminar viendo es una línea como te das cuenta ahí se ve una línea y ahí se ve una línea las figuras bidimensionales solo cuentan con dos dimensiones y existen en algo que se llama el plano este es mi plano mi hoja de papel aquí está no no ocupan un espacio con volumen no tienen un volumen no 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 son como por ejemplo que mostraba hace rato el celular el celular tiene un volumen mira aquí está el volumen del celular ocupa esto que es el volumen un celular como este que es un rectángulo en este caso tiene un alto y un ancho pero también cuenta con volumen no se lo estás captando ok si yo voy acá y tomo mi rectángulo que tengo aquí tengo una base chiquita y una altura grande aquí está el lado más grande y aquí está el lado más chiquito si yo vuelvo mi hoja así mi rectángulo no tiene volumen por eso tiene dos dimensiones fíjate este es mi rectángulo es mi celular este es el rectángulo si yo muevo el celular así me doy cuenta que si tiene volumen mira es esto que está aquí entonces cuál es la diferencia entre una figura bidimensional y una figura tridimensional es que las figuras bidimensionales como este cuadrado dibujado y este rectángulo dibujado no tienen volumen no ocupan un espacio con volumen son completamente planos aquí están en la hoja pero si yo muevo la hoja me doy cuenta que es completamente plano no ocupa nada de espacio en cambio yo tengo este rectángulo que este si ya es tridimensional es un prisma y si lo muevo este prisma rectangular me acerco y puedo observar que efectivamente tiene un lado a ver compruébamelo más maestro porque no lo estoy cachando ok aquí tengo este rectángulo lo pueden observar aquí tengo el rectángulo pero si yo muevo esto y lo pongo hacia acá aquí está el volumen volumen está ocupando espacio es decir aquí yo tengo alto un lado más grande y aquí abajo y arriba en esto tengo el lado que es más pequeño estamos de acuerdo alto y ancho pero si giro me encuentro que hay volumen esa es la diferencia entre una figura geométrica de dos dimensiones y la figura geométrica de tres dimensiones una figura geométrica de dos dimensiones no tiene volumen las figuras geométricas de tres dimensiones tienen volumen 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 ok entonces lo que vamos a hacer en la computadora me habla el celular ok lo que vamos a hacer con la computadora es que vamos a crear figuras geométricas como este celular o sea si con volumen estás preparado para crear tus propias figuras geométricas con volumen con estas tus manos vamos a darle veamos como crearlas ok pasemos entonces damas y caballeros a la parte de las figuras geométricas en tres dimensiones y vamos a estudiarlas poco a poco para poder hacer esta actividad es necesario entrar a este sitio web por favor pide ayuda en este momento al adulto que está cerca de ti para que pueda abrir este sitio web ya que tu maestro en un momento más comenzará a explicar cómo entrar a esa página web y cómo hacerle para que creas crees tus figuras tridimensionales ok papás les pediría su apoyo para llevar a los chicos a esta página se llama 3D slash ok y va a permitirnos crear de manera gratuita figuras geométricas tridimensionales por computadora por lo tanto como es vía web no importa en qué aparato estés conectado puede ser una computadora mac o puede ser una computadora con windows o puede ser una tableta podrá usted y su pequeño conectarse para crear las figuras entonces el primer paso pues será entrar a internet y vamos a ponerle 3D es slash 3D slash ok aquí bajamos espéreme ya vi que fue el problema puse 3S 3D slash ok bienvenidos a 3D slash bueno entonces lo único que hicimos es abrir el navegador buscar la hacer la búsqueda en google eso es muy importante porque si lo hacen en otro buscador como BIC el resultado puede ser distinto un poco ok la página que queremos es esta primera que nos sale dice www 3D slash dot net punto net ok y vemos aquí es una aplicación que sirve para el modelado de figuras 3D les comento como decía hace rato los niños conforme vayan ir avanzando en la primaria pues van a ir creando sus modelos de figuras 3D ok y cada vez va a ser más complejo el asunto y entonces lo que vamos a hacer hoy es simplemente una entrada para que vean como se genera ok pero conforme vayamos pasando el tiempo por ejemplo los niños ya que son más grandes a ellos se les da un problema ese problema que se encuentra en la sociedad tienen que tratarlo de resolver creando una forma tridimensional compleja la cual pues se puede imprimir en la impresora 3D del colegio y tendrían una forma real impresa iniciaría con un programa de modelado y terminaría convirtiéndose en esto otra solución es que esa figura geométrica la conviertan en una figura que se pueda probar entre comillas con realidad aumentada está muy interesante así que vemos vamos a dar les invito los primeros pasos presionemos 3D Slash aquí ya va a entrar a la página nos va a poner aquí un un videito ok pues en sí en sí no tenemos que ver el video verdad lo podemos pausar ok y no no necesitamos ver ok vamos aquí a donde dice products ok y dice furnitures o sea características productos furnitures ok ok ya nos va a mandar acá ok y ya me dice create now ok vamos a decirle quiero crear ahora ok otra manera pudo haber sido que presionemos simplemente el botón que dice aquí create create con eso es suficiente entonces aquí nos va a dar una guía de los botones que tiene a grandes rasgos y como funcionarían que es lo que podrían hacer así que vamos a cerrar ahorita aquí esto que ven aquí es el espacio donde vamos a poner nuestro objeto si si movemos con el ratón nos vamos a dar cuenta que podemos mover el espacio donde vamos a trabajar este es el ratón doy un clic sostenido y si muevo hacia arriba hace eso si muevo hacia abajo el ratón hace eso si voy a la derecha si voy a la izquierda hace eso entonces dependiendo de donde haga yo el movimiento si están utilizando una pantalla pues es simplemente mover con la pantalla con el dedo en la pantalla para desplazar la figura ok ahora nos hace falta este crear nuestras figuras ok permítanme ok no se salgan de donde están quédense ahí donde están vamos a a poner el plano así para eso van a tener lo van a tener así y van a tener que jalar o hacia abajo o hacia arriba para acomodar después aquí donde estamos viendo esta flecha que es la flecha es la herramienta para seleccionar vamos a presionar aquí y nos vamos a dar cuenta de este lado tengo avanzados y tengo cuatro figuras una tetera y otras dos ¿no? otros dos un prisma por ahí y tengo esto tengo un cilindro y tengo un cono ok vamos a seleccionar box ok seleccionemos box y ya está tenemos nuestro cuadrado ahí ahora ¿qué podemos hacer con nuestro cuadrado? podemos rotarlo moverlo y ver como cambia de hecho podemos convertirlo en un rectángulo miren ya se convierte en un rectángulo ya es ahí un cuadrado ok en este momento juega con la forma del cuadrado conviértelo en un rectángulo y mira como cambia y regrésalo a la forma original divierte con él un poco una recomendación es no jalen muy fuerte y muy rápido porque entonces lo que va a suceder es que se va a deformar tanto que ya no lo vamos a reconocer o podemos perder la figura y habría que empezar de nuevo ok aquí está ahora muy bien ya creamos aquí entonces nuestro este rectángulo vamos a decirle undo para que se deshaga nuestro cuadradito y vamos a probar otra figura vamos a regresar aquí a las el shape y vamos a seleccionar esfera y aquí tenemos la esfera de la misma manera la esfera fíjate la podemos deformar podemos girar podemos hacerla más chica más grande más alargada ok más plana miren aquí la esfera se convirtió en un círculo cuando la esfera se estira pasa esto ok le vamos a decir palomita ok ya se quedó ahí la esfera me dice aquí por favor espere pero aquí yo ya tengo la esfera ya está puesta la esfera ok vamos a darle deshacer y vamos a traer nuestra última figura que vamos a ver el día de hoy vamos aquí a formas y le vamos a decir cono ok y en este momento ya tenemos aquí el cono vamos a decirle palomita ok esperamos un momentito ahí está y ya tenemos el cono nuestra pantalla miren si se dan cuenta la parte inferior es un círculo pero hacia arriba tiene forma de triángulo muy bien pues estas son las figuras geométricas en otra clase vamos a trabajar con ellas vamos a moderarlas un poquito pero hasta aquí vamos a dejar esta sesión les agradezco muchísimo el apoyo papás para poder llevar a cabo esta clase les invito por favor que permitan que sus hijos estén en contacto con la aplicación las hagan las figuras más grandes más chicas las alarguen les hagan como deseen prueben cada una de ellas que ese es el chiste en este momento que las experimenten muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más de habilidades tecnológicas